Es un mini guantán, entonces tengo un bocado y ya te lo acabas ¡Coco chiqui! ¡Hola miren! ¿Cómo estás el día de hoy? Aquí tengo a mi abuelito y mi tía y mi mamá de fondo A mi bien es el día de hoy vamos a hacer este video en donde por 24 horas vamos a comer lo más barato posible Yo estuve investigando, son más o menos 5 dólares al día O sea, 2.700 por ahí colones al día Imagínate, ¿cómo es eso sobrevivir en Costa Rica? Comer en la calle no creo Un pedazo de pizza cuesta mil colones, imagínate Entonces vamos a hacer este reto aquí en China, en Tungguan, específicamente en la ciudad en donde estoy Pues vayamos a ver qué podemos comer de desayuno, almuerzo y cena con solo 5 dólares Aquí te dejo la conversión, me comentas si es posible comer con esta cantidad de dinero en tu país Primero vayamos a ver a mi abuelito Mi abuelito todas las mañanas viene aquí a tomar el sol sentado Mi tía Mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito Mi abuelito, mi abuelito Mi abuelito, mi abuelito, mi abuelito Es como lo que está comiendo ella Bueno, amigos, llegamos a este restaurante Inicialmente no teníamos pensado venir aquí Sino que íbamos a ir a otro Ahorita vamos a comer Ahorita te voy a mostrar qué vamos a comer Inicialmente no teníamos pensado comer esto Sino otra cosa Y aquí la señora, la dueña Es como diciéndole a la señora de la cocina ¿Cómo están grabando? ¿Trajeron una cámara? ¿Están grabando? Pero no sé si se permite grabar o qué Ahorita le voy a preguntar Este es el menú Lo bueno es que aquí tenés los recipientes En donde agarras tu paichi Lo bueno es que es higiénico Pero lo malo es que se gasta mucho melástico Hay mucho en todos los lugares Son unos fideos de arroz en sopa Que traen vegetales y la carne Primero vamos a probar la sopita Sopa de cerdo Sopa de estas carnes Está buena No está ni muy salada Esto trae fideos de arroz Tiene estas albóndigas que son de cerdo Cubiertas con jich hoi O sea, cubiertas con alga Tiene este yutang Torta de pescado Un guantan por aquí Otro más fideo de pescado Otro fideo Fideo de... No, otro fideo de pescado Otra albóndiga de pescado Tiritos de cerdo Que hacen la sopa Que le dan un buen sabor Además que trae cebollín Y culantro Como un toque final Bueno, ahora sí vamos a probar esto Probesito juntos Entonces Anteriormente ya había comido esto Había comido esto como para desayunar igual Pero no me lo pude acabar Porque está muy caliente Y ellos están precisados Entonces ya no me lo voy a acabar Ya se ve muy extraño Desayunar esto Es como de almuerzo, ¿cierto? Pero nosotros desayunamos así Los chunggoyan Las personas de China Desayunamos así Es como una albóndiga muy suave Con chichoy y con alga Para muchas personas Esto puede ser muy pesado Y que no les entra Mi dedo de arroz en la mañana Pero aquí es muy normal ¿Verdad, ma? Y ahorita estamos a unos 29 grados Pero se siente como 32 grados Y comiendo esto Con este calor A las 9 y media de la mañana Este plato, amiguinas Nos costó 13 yuanes Aquí te dejo la conversión Dicenme en los comentarios ¿Qué opinas? Nos vemos para el almuerzo A ver qué encontramos barato Amiguinas, qué calor Ya concluimos este desayuno Lo bueno es que sí te dan servilleta Porque hay ciertos lugares Que no te dan servilleta Gracias No te dan servilleta No te dan servilleta Adiós, adiós Y amiguinas Hemos llegado a este restaurante Que es como un restaurante Peep it is nice ¿Cómo se dirían en México? Es un restaurante finito Firulais ¿Cómo se dice? Lo que más odio de estos restaurantes en China Es que aunque esté cerrado Igual cualquier persona puede fumar Lo detesto Porque dos meses a la par mía Está fumando Y aquí hay bebés y todo Y la gente fuma ¿Por qué no fumas afuera? Estás contaminando el aire de todos Aquí adentro Aquí Seidita está pidiendo lo de ella Porque yo tengo que pedir barato Barato Amiguinas, aquí tenemos el menú Y la cosa es que Mmm, corteña Que hay una variedad de comida Que es más que todo De almuerzo Que hay pato rositado Cerdo Esta parte como para el almuerzo Nada está para nosotros Está muy caro Para este reto Por ejemplo Unos vegetales con pasta Cuesta 48 yuanes O sea No, no, no Chequio Y comemos barato Entonces Veamos A ver Si Compramos algo barato Para nuestra billetera Y cumplir este reto No, está ya listo guantán Está listo guantán Que es todo chino Está listo Voy a pedir ayuda Está listo Esto es todo A ver ¿Qué comemos? Porque Seidita y mi tía Decidieron venir a comer Aquí En este lugar Lujoso 30 yuanes No puedo Bueno, ya se lo dejé En manos de mi tía Que ella me elija Algo barato Para comer O sea Más nada Más nada Más nada Más nada Amiguinas Aquí no hay nada O sea Yo no voy a comer Acaba de llegar La comidita Y yo no puedo comer No puedo comer Pero sí te puedo decir Cuánto cuesta cada plato El Xiaolong Pau Cuesta 22 yuanes Trae 4 a 22 yuanes Este Funchao Que son patas de pollo Que cuesta 30 yuanes Que eso viene siendo Casi 2.400 colones Que eso básicamente Es lo que tendría que comer El día de hoy Solo ese plato Ahí ya estaría el reto Pero no Así que no vamos a comer Ahorita no vamos a comer Nos vamos a morder la lengua Y verlas comer Ya después voy a buscar Otro lugar en donde comer Más baratito Esperemos a ver Qué más les traen a ellas De comer Nos llegó este Konji Que cuesta 26 yuanes Y este Pau Que cuesta 22 yuanes Bueno veamos a ver Si les gusta o no les gusta La comida Yo después voy a comer Así que tranquilidad Trajeron este Siu Mai Que cuesta 30 yuanes Aquí tenemos un tamal chino De Tung Kung Que cuesta 16 yuanes Un tamal chino Vean amiguines Lo que podemos comprar Es este Que es un pancake Como una torta de carne O bien Estas dos alitas A 8 yuanes Para que entre En nuestro presupuesto Porque esto 26 yuanes Y nos vamos a sentar Aquí Aquí normalmente Lo que se hace Es escanear El código Y te muestra El menú Te muestra Esto es como para Que tengas Una membresía Tenemos El menú Lo que nos Alcanza Uy este Podría ser Pero sería Solo comer Tallarines Podríamos pedir Este huevo A 3 yuanes Bueno vamos a pedir Este que Es muy popular Ah mira Como acaba de poner Mis datos Me restaron 3 yuanes ¿Será que sí? A pagar Se pudo pagar Ya se pagó Ya se pagó A mi Así son las mesitas Aquí mi tía Y mi mamá Apoyándome Bueno la cosa es Que vos Escaneas el código Lo pedías Desde el celular Y solo vienen A traerte La comida Y listo Es un huevo Hervido así Con salsa de soya Ve este huevo Tan suavecito Viste como se mueve Esto vamos a probar Pero es que siento Que le echan Mucha salsa de soya Entonces lo hace Como muy salado Pero está suave Solamente que he probado Mejores He probado Más suaves Todavía Amiguinos Esto nos salió A 3 yuanes O sea Nos salió gratis Esta vez Qué bueno Qué bueno Estaba haciendo La matemática Tendríamos que comer 34.50 Amiguinos Te traen agüita También Dijo que es agüita Con limón Huele mucho Mucho limón Gracias Este pancake Es de carne Esto es frito Si es frito Está bien calentito Probemos Un, dos, tres Muy crujiente Tiene un muy buen sabor Siento que si venís A probarlo Te va a encantar Tiene maíz dulce Pero este maíz dulce Ya no es amarillo Sino que es como Maíz dulce Bien muerto Está muy bueno La verdad Muy buen sabor Este huevo También está muy bueno Esto lo declaro Como un buen almuerzo Para nuestra cena Tenemos restante 13 yuanes Guau amiguinos Vean este El de mi tía Tiene coquetas chingas ¿Qué es lo que pasa? 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 Guau Se ve gigante Es una cosa gigante ¿Ves? Como un cuarto de la mesa Hasta tiene vegetales Hongos Ellos mismos Hacen los tallarines Oye amiguinos Ahorita vamos a ir a un lugar Manta Wanda Plaza La plaza Wanda En el cual Hay mucha mucha comida Pero Encontramos este restaurante En donde hay Guantán Guantán Sopa de guantán Con tallarín Y sopa de guantán normal Entre otras cosas Y mi tía me dio Esta buenísima idea En TikTok chino Dan muchas promociones Entre esas está Este guantán min Esta sopa de guantán Con tallarines Y 8.80 yuanes Que anteriormente Costaba 15 yuanes Es casi un 50% Bueno sería como Un 40% de descuento El cual lo veo Muy 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 bien Además que De desayuno Fue que utilizamos 13 yuanes Y ahorita 13 más 9 Serían 22 yuanes Pero la meta del día de hoy Es 30 yuanes Así que veamos Si lo logramos Completarlo Pero yo sé que puedo Yo puedo Yo puedo Ahorita te muestro Vámonos Vamos al restaurante Y aquí están En plena construcción Lo que vamos a hacer Es ir aquí En la estación de metro Para bajar E ir al frente La otra calle Ya cruzamos la calle Llama Bueno ellas decidieron Ir a esta tienda Primero Vayamos a ver Qué encontramos Amiguiners Ya hemos llegado Al restaurante Y como ves La cocina está afuera Las mesas están Aquí adentro Estos son los precios Originales Que normalmente Esta sopa de guantan Con tallarines Cuesta 15 yuanes Ahora sí A cenar Eso está caliente Vamos a ver Cómo son estos tallarines Son unos mini guantan Es así mini Vamos a ver cuántos guantan Tienen Por el segundo Como que la carne Es muy poca carne Es un mini guantan Entonces tengo un bocado Y ya te lo acabas Esta sopa de guantan Tiene culantro Apio Cebollín El caldo Que parece un caldo De cerdo Tiene una lechuga Como siempre Vegetales Y el tallarín Que no sé Si el tallarín Es que ellos lo hacen O es comprado El tallarín está bueno Es como que Masticado No sé cómo describirlo Como que no está aguado Se muerde Mi tercer guantan Mira lo que trae Guantan con relleno de cerdo Y la sopa No está salada La sopa está bien Es como para seguir tomando Refrescante Que este es mi cuarto guantan El tallarín Es como No sé cómo describir el tallarín Pero está más rico el tallarín Que comimos en Hong Kong Y lo bueno es que te dan servilletas Hay servilletas en la mesa Seirita y mi tía Fueron a pedir una carne más Pincho de carne Ya saben que por Toulin O sea por TikTok chino O bien por ciertas páginas web Es más barato comprarlo ahí Que comprarlo aquí en persona Dan un descuento Si lo compras en línea Me quedan 7 guantans No sé cuántos comí Pero quedan como 12 Pues estoy equivocada Mucha comida para 8.8 yuanes Que decís vos Vale más que la pena Coméntame si puedes conseguir Una sopa de guantan con tallarín A este precio En tu país Yo creo que no Solo en China O sea en serio No me lo puedo terminar Demasiada comida Ahí viene la carne de ceilita Ahí viene la carne de ceilita Estos pinchos de carne O un pincho de pollo Costó 12.80 yuanes Bueno amiguines Ellas trajeron Este pincho de carne Que tiene como Ahí un condimento Bueno como es Un pincho de carne Yo creo que un yuan Un pincho de carne Se alcanza dentro De nuestro presupuesto Va bueno Bien sabor Muy muy bueno Está muy rico Dice ceilita que muy poco En realidad si muy poco Para lo que estás pagando Muy barato Para lo que está pagando Todavía falta el pollo Lo están rellendo Aquí ceilita anda Con su pincho de pollo Que ya se lo dieron ¿Cuánto costó? Hay un samoyedo por ahí Un perito muy cute Bueno amiguines Con esto concluimos Nuestro video Al final terminamos Este video Comiendo 32.60 yuanes O digamos que 33 yuanes Que eso viene siendo Más o menos 2.600 colones 4 dólares y algo Si cumplimos con este reto Así que decime vos Si el desayuno Almuerzo y cena Todas las comidas Valieron o no valieron la pena Y bueno amiguines Muchísimas gracias por verse Bueno no Mi mamá dice que me queda así Con esto así Para mostrarte Déjame un comentario Coméntame que te pareció Este video Si te gustó o no Te gustó Como también darle like al video Y suscribirte No te olvides de suscribirte al canal Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una Una Nos vemos en el siguiente video Es que ella me dijo Que agarrara el pincho Para el video Para terminar el video Mi mamá anda muy hambrienta Últimamente Ahorita estamos en un restaurante Japones Mi tía compró un combo Barato Y pues mi mamá comiendo Este pincho de pollo Yo no sé Ella cómo va a comer Porque yo estoy llenísima Yo estoy full Después de todo lo que comí El día de hoy Un calor Para nuestra cena A ver